Y ahí les va pariente a su corrido, un saludo al rancho de Don Silvestre, Fierro Pariente. A una yegua jugadora, le cantaré su corrido. De la cuadra HG, de los hermanos García, muy ligera a la redinta, muchos le apodan la unidad. José Carreras al triunfo, hasta ahorita lleva al hilo. Comprada en una subasta, del traje los salamitos, y han salido caballos que se defienden bonitos. ¡Vamos, chingamos! ¡Vamos, chingamos! ¡Vamos, chingamos! ¡Vamos, chingamos! ¡Vamos, chingamos! Señor Refugio García. Sin olvidar a sus hijos, Fidel y Tomás García, y su yoquí de confianza, es Epifanio García. Y un saludo a la raza del Molino Zacatecas, de su compa, el zorro del corrido, Fierro Viejones. En madera y en deleno, la hormiga sobresalido, parejeras y cuartetas, varios triunfos ha tenido. Se siente muy orgulloso, de Zacatecas, su estado. ¡Vamos, chingamos! ¡Vamos, chingamos! Del ranchito de Boquillas, a Libixtón han llegado, donde se encuentra la hormiga, esperando algún contrario. ¡Vamos, chingamos! ¡Vamos, chingamos! ¡Vamos, chingamos! Y hoy acabé de cantarles, el corrido de la hormiga y a la cuadra HG de los hermanos García. ¡Gracias!